Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas. Estoy grabando el episodio 3 del podcast de la segunda temporada, es miércoles 17 de julio y lo estoy grabando desde Madrid. Os comento este último dato de que lo estoy grabando desde Madrid, ya que en agosto preveo novedades en cuanto al podcast de poder grabar desde Japón y desde Tailandia. Espero relacionar un poco lo que viene siendo el podcast, de cómo se puede grabar un podcast si estás fuera, simplemente si estás viajando o quieres hacer algo parecido. A ver si es posible y sencillamente voy a utilizar los auriculares que vienen junto al iPhone y el propio iPhone. Por lo tanto, veremos a ver qué tal es la calidad de subir vídeos directamente desde el iPhone a YouTube o cómo me las maravillo para poder mantener contacto con vosotros durante este mes. Este episodio número 3 lo he llamado Respondo Preguntas porque es algo que ya hacíamos la anterior temporada y creo que es bastante interesante, que es leer o seleccionar, mejor dicho, las preguntas y los comentarios que nos hacéis a través de redes sociales, principalmente los mensajes de los vídeos de YouTube y ver los que pueden ser más interesantes no solo para nosotros sino que para vosotros a la hora de aprender nuevas funciones. Entonces he seleccionado 15 mensajes que yo considero que son bastante interesantes de todos los temas. Hay desde Apple TV, de la aplicación, del Apple Watch, curioso que todavía sigue presente este tema en Hablando de Manzanas, del iCloud, de iOS 13, del iPad Air, del iPhone XR, bastantes preguntas y también muchas preguntas sobre el MacBook Air y las novedades del nuevo sistema operativo. Por lo tanto, bueno, pues sin más resumen, vamos con la primera pregunta que la realiza Jorge Ajenjos en el vídeo de la aplicación de la Apple TV, de cómo funciona con iOS. Dice que, comenta Jorge, que tiene una Smart TV pero que no sale la aplicación Apple TV en su televisión. Bueno, esto es un problema de la marca de la televisión, no sé si tienes Samsung, si tienes LG, si tienes Panasonic, pero básicamente no todas las televisiones son compatibles con esta nueva función, con esta nueva aplicación. Para saber si puede funcionar, sencillamente tienes que actualizar la televisión a la última versión, si no la tienes es que no es compatible por el momento. Nosotros desconocemos el listado completo de televisiones que van a soportar, lo más normal o lo mejor que puedes hacer, la verdad, mi recomendación personal es que con el número de modelo de tu televisión, lo busques en Google y pongas app compatible con Apple TV y seguramente te salga el listado propio de Apple y Apple te diga si es o no compatible. Si Apple no lo dice, también lo debería de indicar el propio fabricante. En mi caso, yo lo estoy utilizando, tengo dos televisiones en casa, las dos son Samsung, una no es compatible con este sistema, o sea, yo he actualizado la televisión y como es una televisión antigua, más o menos antigua, aunque me la han regalado junto a la otra televisión, pero no es el modelo más avanzado, no tiene esta posibilidad, por lo tanto utilizo un Chromecast que no es igual, sencillamente hace infinitamente menos funciones de las que a mí me gustaría, junto con ellos no tiene un funcionamiento demasiado bueno, tenéis también el vídeo publicado, y luego la televisión grande sí que es compatible porque es de las nuevas generaciones, de la Q9F y Q7F, son las dos generaciones que yo creo que Samsung tiene disponibles para la aplicación, por lo tanto, lo mejor de todo es, bueno, pues con el número del modelo, con el nombre del modelo, acudir a la página del fabricante. La siguiente pregunta, que también es sobre esto mismo, sobre la Apple TV, es si se puede ver la pantalla en espejo para las series y películas de Movistar. Tú puedes hacer lo que es enviar toda la pantalla desde el iPhone, por ejemplo, y todo lo que se esté viendo en la pantalla del iPhone se va a ver en la pantalla de la televisión, por lo tanto, si tú abres el AS, tú puedes enviar un vídeo, si tú abres Safari, puedes enviar un vídeo. El tema está en que algunas aplicaciones esto lo tienen capado. Bueno, en el caso de Movistar, no he podido tener acceso porque no tengo Movistar, pero si quieres, te puedes poner en contacto en admin, arroba, hablando de manzanas, me puedes dejar tu usuario, cambiar la contraseña, yo lo pruebo, te digo si funciona y bueno, lo probamos si quieres. Yo tengo, por ejemplo, Netflix, que sí que funciona perfectamente, pero bueno, no es demasiado complicado, además, lo que suele hacer directamente es cuando envío un vídeo que se me abre la aplicación propia de la televisión y otras aplicaciones que tengan vídeo, pues la que comento de Safari debe de ver el AS, sí que funciona bastante bien, depende mucho, la aplicación de A3 Player, por ejemplo, también funciona para ver el teleario, por ejemplo, en diferido o cualquier cosa y no quiero estar buscándolo en la aplicación de la televisión, lo pongo directamente con el iPhone y sí que funciona bien, por lo tanto, todo apunta a que puede funcionar, pero viniendo de Movistar, igual han inventado algo para capar este apartado. La siguiente pregunta que tengo, es también relacionada con Apple TV, es, se supone que en toda la Samsung funcionaría y no me da la opción, y pregunta Buki Jr. que cómo se puede hacer, pues bueno, lo acabo de comentar que es actualizando básicamente tu televisión y si no mirando si el modelo es o no compatible, estaba totalmente hilada con la pregunta anterior. El siguiente bloque de preguntas es sobre el Apple Watch, tengo dos preguntas de Apple Watch, la primera de ellas es sobre el análisis del Apple Watch de cuarta generación y si recomendamos a día de hoy el Apple Watch de cuarta generación. Bueno, pues yo sí, a día de hoy, si vuelvo a probar un Apple Watch diré lo mismo, diré que es un smartwatch o el smartwatch que mejor funciona junto a iOS, de lejos, pero tiene grandes limitaciones en cuanto al uso que le puedes dar. Hace bastante tiempo que no tengo un Apple Watch, que yo no llevo personalmente un Apple Watch, por lo tanto no sé exactamente cómo ha evolucionado, pero por lo que he podido leer y demás, las mismas desventajas que tenía antes las sigue teniendo y las mismas desventajas, por lo tanto tampoco es que pueda cambiar de opinión en realidad. La nueva versión del sistema operativo de Watch OS tampoco me llamó demasiado la atención, lo único que recuerdo es ahora mismo que van a sacar la calculadora, que tampoco me parece la verdad que una tontería, que no lo veo como una cosa que digas, pues sí, me voy a comprar un Apple Watch porque tiene calculadora, entonces mi opción a día de hoy, si buscas un smartwatch para mantener una vida sana, para hacer deporte, para recibir notificaciones y tienes un iPhone, sí, es posible que sea la mejor opción, pero si buscas un modelo o un reloj deportivo que además pueda recibir notificaciones, la verdad que a mí me resultan más interesantes, me parecen mejores relojes para deporte que el Apple Watch, que lo puedes sincronizar con otro tipo de sensores de bicicleta, de correr o simplemente la medición del pulso es más fina, la gente que hace deporte lo suele recomendar más y bueno, pues aquí tienes marcas como Polar, como Garmin que son líderes y también está la marca de Asunto y si lo que quieres es un modelo pues un poco más sencillo, está el Fitbit Versa, que lo tenemos analizado en el canal, que también es un modelo pues ha estado en el Amazon Prime Day ayer precisamente por debajo de los 180, 160 euros y que es un modelo también la verdad que a tener en cuenta. La siguiente pregunta la hace Luisillo en el mismo vídeo de Apple Watch Series 4 y que si recomendaríamos el Serie 3 LTE por unos 300 euros o es demasiado o más rápido de cuarta generación y que nunca ha tenido un Apple Watch. Yo personalmente me preguntaría lo primero si necesitas el tema del LTE, no es cuestión del precio si me renta o no por el precio porque esto igual ahora ya no está esa oferta o demás, sino simplemente si quieres un Apple Watch de una generación anterior LTE. Creo que en España, si lo estás mirando en España que tampoco, como tampoco lo has dejado en el mensaje, tampoco lo puedo saber exactamente, pero en España no está muy expandido y además las teleoperadoras te cobran bastante, las compañías de teléfono como Movistar, como Vodafone, por lo tanto yo optaría más a un modelo Wi-Fi que puedes meter la música offline si quieres con aplicaciones y tampoco creo que sea tan sumamente excesivo el que puedas salir a correr, a dar un paseo sin teléfono un rato, salvo que no quieras llevar nunca tu teléfono o estés en un lugar donde quieres prescindir el teléfono y solamente quieras llevar el reloj, pero por lo demás yo creo que yo recomendaría a día de hoy para España más el modelo sin LTE y si puedes mejor el modelo 4 que va a ir mucho más rápido que el modelo 3 y te va a durar a largo plazo cuando haya más actualizaciones el modelo 4 se va a quedar menos obsoleto o se va a quedar obsoleto más tarde, que lógicamente es de madera de pino, que el modelo anterior. La siguiente pregunta es de los primeros pasos en iOS y iPhone y iPad, que es uno de los primeros vídeos que publicamos en el canal, me llama bastante la atención, la hace Gabriel Gicharrus y dice, excelente explicación y enseñanza, pero tengo el siguiente problema, no me deja tomar fotos ni vídeos, dice que no tiene suficiente espacio y dice que es que tiene 50 GB en iCloud. Bueno, aquí lo que tenéis que diferenciar son dos puntos, una cosa es el espacio que tenéis de almacenamiento en vuestro dispositivo, que es un espacio limitado, cuando lo compráis de ese dispositivo pues viene con 16, con 32, con 8 GB, con lo que venga, ahora ya los hay hasta 1 TB y luego por otro lado está el almacenamiento de iCloud, que esto lo podéis tener en modo gratuito, que si no recuerdo más son los 50 GB y 0,99 con 200 GB, que es la opción que yo suelo recomendar a todo el mundo, que al final pues es verdad que estás pagando a Apple unos 11 euros y medio, 12 euros al año, pero bueno, pues tienes 200 GB o puedes sincronizar lo que es el escritorio de tu ordenador con el iPhone, con iCloud, bueno, es bastante, a mí me parece que está bastante bien lo que se paga por esto. Respondiendo a tu pregunta de por qué no tienes espacio de almacenamiento, seguramente es que no te quede espacio de almacenamiento no en iCloud sino en el iPad, entonces vete a ajustes, en general, en almacenamiento y ahí vas a poder encontrar qué es lo que más te está ocupando y simplemente pues borra espacio porque tengas aplicaciones que no estés usando y que tengan mucho contenido interno de cosas que hayas guardado, cosas que hayas almacenado, si te lo cargas pues podrás volver a recuperar tu espacio y si es en iCloud exactamente igual, te vas a general, iCloud y ves almacenamiento y ahí te sale exactamente qué tienes en almacenamiento y en iCloud generalmente pueden ser archivos que tengas sincronizados que sean muy grandes, algún documento PDF, algún PowerPoint con algún vídeo indexado, son cosas que a mí me han pasado y también puede ser que tengas algún vídeo, que tengas la carpeta de vídeos sincronizada con iCloud y entonces en el momento que grabes un par de vídeos a 4K con el iPhone por ejemplo, te quedes sin almacenamiento rápidamente. La siguiente pregunta es de iOS 13, de cómo funciona el modo oscuro y nos pregunta el usuario Esteban Urbina que si también va a funcionar con el iPhone 7. Bueno, lo que Apple comentó es que todos los dispositivos que actualmente están funcionando, si no recuerdo mal y si no es así, por favor corregirme en los comentarios, ser por favor suaves y amables, es que todos los dispositivos que funcionan con iOS 12 también lo van a hacer con iOS 13, por lo tanto va a funcionar con el iPhone 7, además Apple lo sigue más o menos vendiendo en tiendas, quizás en octubre cuando lance la siguiente versión no lo van o lo van a retirar, pero por ahora sí, por lo tanto será totalmente compatible. La siguiente pregunta es sobre el iPad Air, en el vídeo de análisis del iPad Air de 2019 y bueno, pregunta sencillamente si este modelo en 2019 sigue mereciendo la pena. Bueno, yo pienso que el iPad Air de 2019 es un iPad muy recomendable para personas que son estudiantes, que quieran hacer un uso pues de ofimática en casa, para mirar el correo, para mirar Safari, pero que quieren un modelo de gran tamaño, que esté bien, que tenga buen rendimiento, si quieren incluso pueden jugar o bueno, pues no se van a quedar cortos en cuanto a potencia para un uso doméstico, pero que tampoco quieran desembolsar pues lo que vale la generación de iPad Pro, que sí, tiene mucha más potencia pero también es muchísimo más caro. Por lo tanto, bueno, yo sí que puedo recomendar a día de hoy un iPad Air y a mí me sigue pareciendo uno de los mejores productos que tiene ahora mismo Apple en su catálogo, junto a la nueva versión que van a sacar de iPad OS, la verdad que promete ser un dispositivo muy interesante. Las siguientes tres preguntas van sobre el iPhone XR, como digo, ha sido uno de los vídeos más vistos en julio, por lo tanto, bueno, pues muy contento al respecto y vamos con las tres preguntas. ¿Skipper 20 me recomiendan comprar un iPhone X refurbished por 6.50? Bueno, los productos refurbished o reacondicionados son productos que han pasado por el servicio técnico en función de dónde lo compres, pues el servicio técnico puede ser sido oficial si es de Apple o puede que sea de la tienda de la esquina, dicen que es reacondicionado y lo han arreglado ellos, por lo tanto, aquí lo importante es conocer la garantía del producto. Generalmente dan un año de garantía, no dos, un año por Apple, el segundo año no está cubierto, lo compres en Apple o lo compres en distribuidor de terceros, por lo tanto, el iPhone XR suele estar por 6.99, 7.99 si no recuerdo mal, por 100 euros menos comprarlo reacondicionado, puede ser una opción, pero también puede ser una genial opción el tema de comprarlo que esté usado, sencillamente con muy poco uso, incluso iPhones que son nuevos que lo venden personas en Wallapop, por lo tanto, antes de lanzarte a esta compra, échale un ojo a Wallapop que siempre hay cosas bastante interesantes. Luego nos dice Manta, se llama Manta, sobre el vídeo del iPhone XR, que dije que en el vídeo que me parecía incluso barato, dije incluso barato, me dice que lo tuyo, lo mío, en este caso no es normal. La verdad que decir que el iPhone XR es barato, tienes que poner en contexto que estamos analizando un iPhone y siempre lo ponemos en comparación con los modelos como el iPhone XS, como el iPhone XS Max, con los teléfonos, bueno, básicamente en comparación con estos modelos es 500 euros más barato, por lo tanto, ofreciendo, teniendo en cuenta que el iPhone XR ofrece cosas muy, muy, muy parecidas a estos dos modelos que acabo de comentar, pues sí que me parece más barato que esos dos modelos en comparación. Ahora bien, si lo pones a comparar con un Samsung A20, que hace lo que hace y es un teléfono bastante correcto, pues es un teléfono tremendamente caro, porque vale 8 veces o 4 o 5 veces más, pero como digo, comparado con teléfonos que son de gama alta, pues la verdad que sí, que me parece un precio ajustado, teniendo en cuenta, como digo, los precios actuales que se están moviendo el mercado de sobrepasa los 1000 euros. La siguiente pregunta también es sobre el iPhone XR, y bueno, nos dice Víctor Velázquez que es mentira que tras 6 meses de uso sigue igual, porque él tiene un XR que viene de un iPhone 6S Plus y el primer mes dice que te va bien, eso es verdad, pero a partir del segundo ya empieza a trabarse en algunas cosas y no reacciona demasiado rápido y la batería empieza a descargarse más rápido. La verdad que me ha sorprendido muchísimo el mensaje de Víctor Velázquez, y yo le invito a que restaure pero de inmediato el teléfono, porque a mí no me ha ocurrido eso. En casa tenemos un iPhone XR que sigue teniendo una batería brutal, estoy hablando de que lo cargamos el viernes y lo usamos durante el fin de semana y hasta el domingo no lo tenemos que cargar, le damos uso de redes sociales, Instagram principalmente, también bastante correo electrónico, mensajería como WhatsApp, Safari para buscar cualquier cosa, y la verdad es que no tenemos ningún problema de autonomía, ahora mismo acabo de verlo, y de hoy hemos hecho un viaje a Barcelona y de vuelta con lo típico de que escaneas el billete, de pides un taxi, pides un Uber, y no ha habido problema, tenemos más de un 75% de batería y lo hemos utilizado todo el día. Por lo tanto yo te invito a que restaures el teléfono porque ese teléfono tiene algo que no está funcionando adecuadamente. La primera de ellas sobre el MacBook Air de 2018, el análisis que lanzamos, que como ya digo es uno de los modelos que más me gustó de Macbook Air, y si puede editar vídeos en 1080 con este ordenador, y que si no se va a tomar 20 o 30 minutos, si no tengo que comprar un MacBook Pro, ¿cuál es nuestra recomendación? Bueno, si vas a editar en 1080 y no le vas a meter demasiados efectos, demasiados filtros, demasiadas filigranas, sí que puedes perfectamente editar, o sí que puedes perfectamente usar un MacBook Air de este tipo para editar este tipo de vídeos. ¿Lo único que va a pasar? Bueno, pues que de vez en cuando te va a salir, pero muy poco, la verdad, lo que es el circuito de pensar, cuando apliques algún filtro, o cuando quieres hacer una transición así un poco más compleja, y luego que a la hora de exportar el vídeo, pues si en un MacBook Pro pon que te tarda 10 minutos, que aquí te tarde, no el doble, pero 15, un poquito más, 17, pero bueno, es como digo, ponerlo a exportar y tampoco vas a notar una diferencia muy grande. Ahora bien, si sí que vas a editar contenido y quieres que, o piensas que ahora vas a estar editando en 1080, pero que en 3 meses, 4 meses, o medio año, un año, vas a editar en 4K, puede que te merezca la pena esperar o intentar apostar a por el MacBook Pro, porque en la edición de vídeos sí que es donde más, quizás, donde más se note el salto de leer al Pro. La siguiente pregunta es si funciona bien este ordenador, el mismo ordenador, con Photoshop y con Illustrator, y la verdad que funciona bien en función del nivel que tengas de Photoshop y de Illustrator. Photoshop, si estás metiendo muchísimas capas y tienes no solo Photoshop abierto, sino tienes toda la suite de Adobe como se suele tener con After Effects, toda la suite que te puedas imaginar, pues te va a ir un poco más lento que si utilizaras un MacBook Pro. Eso no cabe ninguna duda. Yo edito fotos en un MacBook Air de vez en cuando con Lightroom y me va bastante bien, y para el día a día bastante bien, pero la verdad que ya si te vas a ir a Illustrator y a temas un poco más complejos, pues la verdad que quizás a día de hoy no se quede corto, pero sería interesante que intentes poner más memoria RAM, que intentes subir un poco el procesador, pero esos puntos sí que son bastante importantes a la hora de manejar este tipo de programas de creatividad. La siguiente pregunta la hace Pedro López y es si este MacBook Air serviría para Xcode en la versión básica. Bueno, básicamente este es un problema que nos hemos tenido en primera mano y bueno, lo que sí que me han comentado es que va un pelín lento cuando quieres hacer determinadas funciones o tienes que tener muchas aplicaciones abiertas al mismo tiempo, tienes entornos, por ejemplo, de programación que estás virtualizando algún otro sistema operativo o tienes que hacer conexiones con máquinas virtuales, aquí sí que el ordenador se empieza a quedar un poco trabado y entonces sería interesante, como he comentado anteriormente, que le metas lo que puedas de memoria RAM, de procesador y si te resulta incluso posible, salta en el modelo de MacBook Pro porque aquí sí que si vas a programar lo que es profesionalmente, sí que vas a notar el cambio. Por contra, si lo que vas a hacer es hacer tirar unas líneas de código y te sirve, por ejemplo, la plataforma colaborator y collab de Google y cosas así, la verdad es que tienes un ordenador totalmente funcional. Tras unos 20 minutos de podcast, bueno, pues hemos llegado a lo que es el final de este episodio, espero que os haya resultado entretenido y que los que tengáis estas inquietudes sobre el Apple TV, sobre el Apple Watch, si me compro un iPad o es mejor esperar o el iPhone XR, si es recomendable comprarlo a día de hoy, os haya solucionado estas dudas, si no es así, bueno, pues podéis volver a preguntar y volveremos a insistir con este tema. Como digo, hoy es miércoles 17 de julio, espero y quiero volver a grabar otro episodio este mismo mes porque como ya he comentado, bueno, espero grabarlo, pues voy a intentar que sea sobre el día 26 o 27 de este mes, que son viernes o sábado, como digo, porque el mes que viene, bueno, pues tengo que idear alguna forma de no perder el contacto con vosotros y publicar vídeos, como ya os he comentado al principio, utilizando simplemente lo que es el iPhone, el iPhone XS en este caso, y los auriculares del iPhone que la verdad no sé ni dónde los tengo, pero bueno, me inventaré algo para que podamos seguir en contacto. Por mi parte, como digo, esto es todo de este episodio 3, espero que os haya entretenido, que os haya gustado y si es así, por favor, pulsad un like y os podéis suscribir a este canal si nos estáis escuchando en la aplicación de podcast, compartir el episodio y nos podéis dejar vuestras valoraciones y vuestros comentarios. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente episodio y en el siguiente vídeo de Hablando de Manzanas. Un saludo, hasta pronto.